Buenos días familia, no sabéis el olorcito, el olorcito a pan que tengo en la casa. Es que esta mañana me levanté conmigo porque yo hoy estoy de tarde. Me levanté y digo voy a hacer pan, mirad son las 9 y 10 y a esto le queda un minutito con 28. Así que ahora en vivo y en directo vais a ver mi pan que hoy todo, todo va a ser casero. Bueno, voy a comer mi pan, voy a probar mi mermelada con mi quesito fresco que lo tengo en la nevera. Así que ahora me voy a dar una huella y vamos a desayunar. En 10 segunditos, 4, 3, 2, 1, bienvenido telerita de medio kilo con todo este medio. Vamos a ver, vamos a ver. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi pan, por favor, vamos a sacarlo. Bueno, 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 es que eres la perfección en persona. Por Dios, qué cosa más bonita. ¿Tú me puedes explicar a mí por qué tú estás tan bueno y tan blandito y tan crujiente? Ay, que te voy a comer. Familia, no me digáis ustedes que yo no me lo monto bien. Chico, desayuno que voy a hacer con más vitaminas, proteínas, vamos. Fuerza, voy a tener fuerza para todo el día. Ya que trabajo de tarde y necesito mucha fuerza para no dormirme. Voy a partirme dos rebanaditas de pan, le voy a echar mis quesitos frescos. Vamos a probar la mermelada de remolacha, acompañado todo de un zumito de naranja. Así que vamos a prepararlo todo y probarlo. Como comenzó a prepararlo, mira, tengo aquí todavía un poquito de la de fresa. También me voy a echar. Así que lo primero que voy a hacer me voy a echar dos o tres gotitas. Eso padece más bien un queso de un tag. Tipo ricota, filadelfia. Ya veréis como la segunda vez que haga el queso me va a salir mejor. O un poquito mejor. Yo después voy a intentar ver si hay leche y la compro. Voy a untarlo un poquito mejor y ahora le echamos la mermelada. Bueno, vamos a echarle un poquito. Y vamos a probarla. El colorcito de más es espectacular. Lo único que tú sabes. Si te gusta mucho, mucho, mucho la remolacha y eres un apasionado o una apasionada de sus beneficios y demás, te aconsejo hacerla. Si no, es un poquito fuerte, ¿eh? Porque por lo menos huele que no vea. Así que vamos a probarla. Era todo, todo casero y natural de remolacha, de fresa y queso solo. Así que vamos a ir probando y vamos viendo. Bueno, familia. Primero voy a probar la de remolacha. Le da un toque. El queso, increíble, increíble. Bueno, bueno, ahora toca la de fresa. La de fresa es que nunca falla y con el queso yo os digo, madre mía, madre mía lo que he descubierto. Y ahora, el quesito triste solo, pero seguro que está bueno. Lo que hacéis, la verdad que no está nada mal. Ya veis la consistencia y demás, que está bastante bien. Y aparte, la remolacha tiene muchos beneficios. Y bueno, si os metí en internet y leéis, veréis todo lo que tiene. Así que, si quieres probarla, yo te animo. Bueno, la de fresa, ¿qué decir de la de fresa? Esta le vamos a dar un 10 sobre 10 con el queso. Mirad, mirad, parece un coulant de chocolate. Está súper deliciosa, ya os digo. A mí es que me súper encanta el dulce. Entonces, esta le he dado un 6 por eso, porque me falta más dulzor. Pero vamos, las dos son espectaculares. Acompañada de un buen zumito. Esto es un desayuno rico, con alto porcentaje de vitamina, para combatir cualquier cosa. Así que voy a seguir, que se me fría. Bueno, vamos a comenzar a preparar el almuerzo. Voy a hacer un guizo de fideo, ¿vale? Con un poquito de atún. Vamos a coger dos cebollitas, la vamos a picar. Un tomatito y un pimiento verde. Aunque no os lo creáis, esto era verde hace dos días. Pero está cruyente, vamos. Yo no sé cómo ha cambiado tan rápido de color. Pero vamos, lo primero que vamos a hacer es poner el aceite. Y cuando esté calentito, echamos la cebolla hasta que pose y se vea tierna. Y todo lo demás. Y mientras que esto se está haciendo aquí, cortamos una papita. Así que vamos a seguir. Un color, qué buen color, chiquillo. Pues ahora vamos a echarle un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y esta vez le voy a echar colorante, que este fue el que compré los otros días. Y vamos a evitar la cúrcuma. Porque ya os digo que la tenemos un poquito aborrecida. Así que vamos a ver cómo sale con el colorante. Nada, pero muy poquito. Así que vamos a echarlo. Le damos una huertecita y lo dejamos que hierva un poquito. Y echamos los fideitos. Bueno, ya llevo un ratito hirviendo. Y en vez de echarle fideitos gordos, le voy a echar estos fideuá. Dos puñaditos. Le voy a echar, ¿vale? Y una vez ya que estén los fideitos, estos fideuá cocidos, separamos. Le echamos una latita de atún. Dos huertas y ya empezamos a empezar a comer. Emilia, pues esto ya está. Y mi gordi ha llegado. Así que lo vamos a apartar. Y voy a comer que tengo 10 minutitos. Y mirad también lo que he hecho. Como hoy no tenía tomate ni nada, esto es lo que me he inventado. Vale, mirad, mirad qué cosa más bonita y más rica. Pues nada, a aliñarlo y a comer. ¿Qué me cita más buena? Pues nada, que aproveche. Ah, no os lo he dicho. He rallado queso fresco. Mi gordi dice que como lo he hecho. Pues aquí estaba un poquito más durito. Entonces lo he rallado. Y mirad, mirad qué pinta. Pues nada, que aproveche. ¡Holi! Ahí te ves un regalito en la puerta. ¿Para ti, para ti? Como te ha gustado mucho, pues... Me ha gustado, me ha encantado. ¡Qué bien, hija, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Flegri! ¡Hola, cariño! ¿Qué pasa? Bueno, familia, ya voy camino para la casa. A ver, gordi, qué ha hecho de comer. ¡Ay, hoy estoy reventada, Dios mío! He ordenado más de media para farmacia. Estoy reventada. De verdad, me doy los riñones. Yo no sé cuántas veces me he agachado. Pero bueno, he comprado algunas cositas. Vale, me lo han dado a tres cosillas. Que ahora les enseñaré. Y estoy tardando más en llegar a la casa ahora. Son las diez menos cuarto. Porque le he comprado algunas cosillas a mi abuela. Yogur y manteca, que no tenía. Y se la he dejado a la puerta. Y nada. Vamos a ver. Ahora seguimos hablando. Lo he pillado con las manos en la maza. Mirá, mirá. El pollito cortadito, aliñado. ¿Qué le has echado? ¿Quimentón dulce? ¿Quimentón picante? ¿Y qué más? Sal, un cúbico de aceite, pimienta. ¿Más? ¿Más fajitas? ¿Fajitas? Con lechuguita cortadita. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Y yo he comprado más fajitas porque solo tengo tres. Y estas son, la verdad, que bastante pequeñitas. Y para que no falte. Quesito, que ya no me queda. Ni de este, ni de este. Así que he comprado esto. Como dice el pastel apocalipsis. El pandemio. Pues lo gasté. Entonces, pues lo he comprado. Y he vuelto a comprar leche fresca. ¿Vale? Para volver a hacer otra vez queso fresco casero. Y esta vez, ya os digo, me va a salir perfecto. O por lo menos lo voy a intentar. Así que me voy a pegar un duchazo. Y ahora seguimos. Lilia, voy por el segundo. Esto está espectacular. De verdad. ¡Ay, por Dios! ¡Qué bueno! Mirad, mirad, mirad. Ya hay un poquito de azatea mi gordi para hacerse otro. Y nada. ¡Vamos a seguir aprovechando! Trabajando. ¡Vamos a seguir adelante!